Bienvenidos, la idea de hoy pues es ir a dar un poco en términos gruesos la problemática económica. Como ustedes ven ahí, entre monillas, título de la charla, el capital a la que nace la vida, el capitaloceno, esta expresión del capitaloceno se asocia pues con las eras geológicas y algunos la acuñaron precisamente porque a pesar de que no hay un problema geológico de grandes dimensiones, en 1730 cuando arranca el capitalismo industrial hemos iniciado una carrera por ejemplo de extinción de especies que esto es lo que vamos a cerrar pues muy brevemente y con un deterioro pues del planeta y fundamentalmente de la parte de la biota, la parte de la vida. Lo que no quiere decir que la parte física tampoco la hayamos desesperado, lo veremos en el caso particular del año. Entonces digamos que el acuñar este término ha representado pues o surge ese hecho de la relación entre la lógica del capital y el capitalismo y la destrucción pues del planeta tal como lo conocemos. El capitalismo pues como ya lo han visto los estudiosos lo que hace realmente es destruir el equilibrio metabólico entre el humano y la naturaleza. Nosotros siempre hemos tomado como materia prima la naturaleza y en ese sentido a diferencia de las demás especies en lugar de adaptarnos a un nicho ecológico nosotros adaptamos la naturaleza para satisfacer necesidades. Algunos pues han llegado, no sé si al extremo, han dicho nosotros comenzamos, como es el caso del teórico francés Ferdinand y Lefebvre dicen nosotros comenzamos asesinando al resto de especies vivas. Nuestra característica ha sido esa. Y si ustedes ven nosotros ocupamos desde el trópico hasta los polos, ¿no? Entonces en el ártico está construimos vivienda con luz y luz. Bueno, siempre hemos tenido ese tipo de relación, pero digamos que el secreto de muchos grupos humanos ha sido mantener un equilibrio en el sentido de que lo que se extrae y de lo que se toma parte, a eso se le permite la recuperación. ¿Cuál es el problema de las relaciones social? ¿Cuál es el problema de las relaciones social capitalistas y del capitalismo que no permite ese equilibrio, no permite la resiliencia que se llama la recuperación de lo que hemos gastado y hemos dañado de la base natural? Digamos que el extremo consumo, como veremos, nos conduce realmente a que ese deterioro en muchos casos incluso haya sido, o sea, no pocos aspectos, irreversibles. Quiero decir esto que es la única ocasión en la que los seres humanos hemos tenido un desequilibrio entre la naturaleza y nosotros, no. Algunos sostienen, aunque todavía no está probado, que la cultura maya se extingue precisamente porque en el uso del blanqueamiento por cada de sus edificaciones, taló excesivamente la selva que era la que nos afectaba. Es probable que eso haya sucedido para grupos humanos en particular. Lo especial de la actualidad es que estamos amenazando no una zona en específico, sino estamos amenazando el planeta. El punto importante es que los recursos son limitados porque la tierra es limitada. Y en términos de la noción de progreso, cuando iniciamos, digamos, esta carrera del proceso de acumulación de capital ampliar, crecimiento material, crecimiento material de la sociedad, que se inicia en el siglo XVIII, acabando la primera mundana de ese siglo, que se acelera en el siglo XIX y bueno, adquiere velocidades inusitadas en el XX y continuamos esa carrera en el XXI. Digamos que el gran problema que tenemos nosotros es que muchos de los recursos, como lo veremos ahorita, son no renovables. Incluso los renovables los estamos convirtiendo en no renovables. Y la academia se acerca a la problemática de A3 en 1972, con este famoso libro de los límites del crecimiento, que después, de alguna manera, sus conclusiones fueron escaboteadas. Se empezó a hablar del desarrollo sostenible, que es una manera realmente, o una forma, digamos, de minimizar la cosa, de minimizar una serie de eufemismos que intentan justificar que esta carrera no sea frenada, digamos, esta carrera contra la amistadese, se cumple en este año 50 del lanzamiento del libro, en el cual se hacen una serie de análisis sobre las proyecciones en términos de población, en términos de recurso, y en términos del agotamiento de esos recursos, y lo que significa desde un punto de vista de que no se trata solamente de que se acaben recursos, sino como veremos, existe un elemento entrelazado, ¿cierto? Es decir, existe lo que se llaman efectos en cascada, uno puede decir que con los límites del crecimiento, aunque hay antecedentes y antecesores bastante serios, iniciamos una visión holista del planeta, ¿no? Vemos que la circulación de los diferentes elementos, el hidrógeno, el carbono, el hidrógeno, etc., etc., está íntimamente relacionado con todos los aspectos de la vida, y obviamente con los aspectos de la vida nuestra. Pues esa visión total, esa visión global, ¿cierto?, de lo que lo llamó Gaia, ¿cierto?, tiene que ver, digamos, con las nuevas proyecciones, las nuevas consideraciones y las conclusiones a las que se ha llegado en ese sentido, porque agotar o deteriorar un recurso significa, yo respeto, entrar en una serie de adenas bastante importantes, todos los problemas que conocemos de las famosas contaminaciones, que a veces vivimos en lo local, pero que hemos podido hasta el momento, y vamos a utilizar la palabra, escamotear, ¿no?, la crisis actual parece que es casi el edificio de ser procesado. El primer punto es que, dentro de la lógica del capital, el capital y el capitalismo viven creciendo, y esto está asociado, pues, con la instauración, en términos culturales, de lo que llamaríamos la ideología del progreso. Es una ideología en la cual estamos todos inmersos, ¿cierto?, el crecimiento y el consumo material se hicieron sinónimos de civilización y de mejor estado. Y bueno, además, la lógica del capital, a través de su proceso de acumulación ampliada, es decir, a través de su crecimiento material, como uno de los principios de su sustento, pues, hace que cada vez el uso de los recursos siga una progresión, si se quiere, de carácter. Digamos que ahí es donde está escrito el problema central. El problema central es un problema de lógica. Si uno ve, los economistas siguen preocupados, no, que el crecimiento del producto interior, del interno bruto, sea ralentizado, que no vamos a crecer lo suficiente. Ese crecimiento implica, pues, uso de recursos, acelerado. Ya hay algunas críticas y algunas observaciones, pero no son lo suficientemente fuertes. Desde el principio, digamos, cuando los primeros economistas que intentan llevar a la formalización algunos análisis, y se conoció como la escuela mercantilista, ya estaba, por ejemplo, que el crecimiento de la población debería ser una de las metas de los estados nacionales, para fortalecerse en el sentido de la defensa, y para fortalecerse en el sentido de que a más trabajadores mayor producción. Y las noticias nos dicen que en una fecha de noviembre, en el que no me acuerdo en día, se hacen estimaciones que llegaremos al número 8 mil millones, ¿no? Vamos a ser 8 mil millones de personas. Bueno, ustedes traten de hacerse la idea en la cabeza de lo que significa en términos de consumo, lo que significa en términos de uso selectivo, etcétera, etcétera. Una cifra de esta manera. Hay discusiones en la academia alrededor, de si 8 mil o 9 mil o 10 mil millones de personas realmente son sustentables. Se habla de la capacidad de carga del planeta, digamos que es una de las noticias que se realiza. Algunos dicen que es una política reaccionaria estar un poco con el elemento de decir que la población, el número de la población es un problema. Y uno puede decir sí. Obviamente que la capacidad del planeta tiene que estar medida en relación con el consumo per cápita que consumimos cada uno de nosotros. Y en ese sentido, pues, si el consumo no fuera un consumo excesivo e innecesario, e inútil, más seguramente las cifras, digamos, nos señalarían otro tipo de cosas. Pero de todas maneras, lo que nosotros tenemos que aceptar es que la superficie terrestre es limitada y que, de hecho, el uso de los recursos también lo es por esa razón. Por eso se hablaba de los economistas de la Tierra Plana y en la primera veíamos ese concepto de la Tierra Plana. Si la Tierra Plana era infinita, pensaban antes de que se descubriera que era esférica, la gente tenía que imaginarse un fin donde había un abismo y ese abismo en el que representaba el inframundo, etc. Hoy, pues, hay un elemento de ironía. Queda primero para la discusión ese elemento de la demografía. De todas maneras, independientemente, lo repito, de la concepción y la posición que se tenga, tenemos que aceptar que, incluso, para nosotros, bueno, debe haber límites, seguramente, en términos de interrumpir. En el caso de Maltos, pues, Maltos fue el primero que planteó ese problema, que decía que la población quizá geométricamente y los recursos aritmétricamente. Y no es gratuito, pues, que uno de los compañeros de escuela, como Ricardo, hablara de que en algún momento el sistema tendría que entrar en un estado estacionario. Los primeros misioneros de la relación social capitalista que empiezan a ver la dinámica del crecimiento del capital, dicen, no hay sistemas para que puedan crecer hasta el momento. y el sistema físico de los seres humanos no es exento de eso. Sin embargo, posteriormente se va a olvidar eso, pues, todavía estamos inscritos, pues, dentro de la lógica que los colegas economistas y la mayoría de los humanos estén, ¿cierto? Y la creencia, por lo menos, inconsciente, así tenga una noción, digamos, de los límites del crecimiento, de que realmente este es indefinido y que podemos seguir utilizando los recursos de una manera, pues, desaparable. En ese aspecto, si ustedes miran acá esta gráfica, lo que trata de señalar es como a partir, por ejemplo, de 1700, que es el siglo XVIII, donde comienza la segunda mitad, son 603.1 millones, pues, ya vamos en el 2015-23, estamos en los 8.000 millones, ¿no? Uno lo que puede ver es que en 200 años, 220 años, se pasa de... 900... ¿Cómo está? ¿Está mi? 9.809 Que eran 1.650, son 990, 989 se pasa en 220 años a los mil millones. Si la progresión sigue bueno, hasta cuándo podemos usarlo, etc. Bien, eso, como les digo, recae obviamente sobre el uso intensivo de los recursos de los que extraemos los medios de subsistencia. Voy a utilizar acá las cuatro categorías aristotélicas, ¿no? Tierra, fuego, tierra-agua, fuego y aire, un poco para ilustrar cómo desde muchos ángulos y desde muchas perspectivas hemos venido utilizando de forma, si se quiere, exagerada o ampliamente exagerada los recursos de los medios. En el caso particular de la tierra, uno puede paradójicamente señalar que el abuso proviene o está intimamente relacionado con la forma como producimos el alimento y las materias primas básicas. Y en ese sentido el uso pues de la agricultura y la ganadería y las consecuencias que la forma como practicamos agricultura y la ganadería ha tenido sobre los recursos y sobre las amenazas que se hacen, digamos, sobre los otros. Entonces el primer elemento que ustedes ven ahí es el de la mecanización agrícola que se lanza pues como digamos el gran, la gran aplicación cuando empieza todo el problema de la tractorización que tiene lugar en una forma masiva alrededor de la segunda década del siglo pasado, alrededor de los años 20, digamos empieza ese proceso de mecanización que curiosamente va a dar la producción de los alimentos y la producción de las materias primas básicas y fundamentales al consumo de combustibles. Vamos a ver cómo ese proceso de creación, ese proceso de creación del producto primario lo atamos a la producción de combustible de combustible. Ustedes ya conocen las consecuencias. El otro punto pues es el de los fertilizantes nitrogenados que hoy ustedes ya lo han visto por las noticias, representan una amenaza significativa. Los países en conflicto, Rusia, Ierorrusia y Ucrania, pues son productores importantes de este tipo de fertilizantes y vemos que hay una amenaza seria, ya la ONU ha intervenido, ya se está hablando pues de cómo se logra solucionar este problema. Vemos que hay amenazas de países como África, precisamente por la falta de suministro y de este tipo de insumos para la agricultura que hoy practicamos. Además ese tipo de fertilizantes nitrogenados también tiene una utilización bastante intensiva. En el caso del gas, digamos una de las bases de la producción de los fertilizantes y el gas natural y eso refuerza eso que estaba señalando ahorita, de la agricultura atada a la producción, al consumo de combustibles fósiles. Las consecuencias pues ya se empiezan a ver de manera significativa. En la actualidad estamos utilizando 180 millones de toneladas de fertilizantes y eso es una de las causas, por ejemplo, que está provocando la liquidificación de las aguas, de los cuerdos de agua, ¿no? Fundamentalmente en el caso de los cuerdos de agua, de las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso del mar o de las mareas rojas, que son las muertas prácticamente para este ecosistema. El otro elemento que está en este momento en discusión precisamente es el impuso en términos de la fertilización de los derivados del azufre, del fosfato, que además también tiene consecuencias geopolíticas importantes. En el caso de Marruecos, en el caso de los sanarabes, ellos desencadenan las principales reservas de fosata. Muchos dicen que estamos en una crisis de agotamiento del azufre, se está utilizando buena parte del azufre que se le saca el combustible fósil. Después de que, por el efecto de la lluvia ácida, se dio que contaba purificarlo, pues, el consumo final, a quemarse los motores, etcétera, etcétera. Hay una discusión alrededor de eso sobre las existencias y realmente la amenaza es que el azufre o la escasez, pues, de este insumo para la producción de fertilizantes está en un proceso de agotamiento importante. Algunos llaman la amenaza ambiental oculta y dicen que sería mucho más grave, por lo menos en términos de la inmediatez, incluso que en el fenómeno de agotamiento global, porque afectaría denotamente a las cosechas. Este grado de dependencia haría que, si se suspendiera, momentáneamente, de tajo, tanto el uso de fertilizantes nitrogenados como de fosfatos, la producción alimenticia, bueno, la producción de productos primarios en términos generales, pero esos son los productos básicos para generar alimentos, también las materias que no se vendrían, se reducirían prácticamente a la inmediatez. Entonces, aquí tenemos que pensar que el tránsito, primero, no puede ser abierto, y, en segundo lugar, pues, que la amenaza es seria, porque estamos acercándonos, realmente venimos acercándonos desde hace un tiempo al abismo y de volverse parece complicado, es decir, es como si estuviéramos al filo de una montaña que se recorre mucho a la izquierda de Cáceres y se recorre mucho a la derecha también. Las demandas de fertilizantes, como ustedes pueden ver ahí, habíamos dicho que son 180 millones de toneladas, ahí lo que quería señalar un poco es la concentración y el uso de algunos países, están los dos gigantes demográficos, China e India, pues que ya se acercan, sumados los dos, se acercan los 2.800 millones, los 8.000 millones, y los Estados Unidos, que representa más o menos 330 millones, y estamos hablando alrededor de 3.700, 1.200 millones de personas, que estarían consumiendo la mitad de sus repensantes. Entonces, en ese sentido, hay una concentración importante, y China y Estados Unidos, pues como todos lo saben, representan ahorita la disputa por la economía, la India y la entregaría también para convertirse aparentemente en potencia, y uno se preguntaría si están dispuestos realmente a cambiar la forma de producir los productos. La pregunta, digamos, surge del hecho de que en una disputa seguramente debilitar la producción de materias primas no va a ser uno de los elementos que el poder político de estas naciones acepte. Esto, pues, nos hace pensar seriamente en el hecho de que la amenaza sobre la vida, tal y como la conocemos, no es una cosa dejo. Aquí vemos las exportaciones globales y optimizantes. Y vemos lo que se señala ahorita con el problema de enfrentamiento a nivel mundial. Rusia produce el 15,6%, China aproximadamente el 10%. Y hay países que ya bloquearon las exportaciones efectivizantes y eso también amenaza. En ese sentido, lo que señalábamos ahorita de la amenaza de Amor Unas por este conflicto no es una cosa de juego, no es algo, pues, que esté allá en el catástrofismo mental de las personas, sino que es una realidad. De hecho, ya el punto sobre los precios es importante y creo que todos hemos sentido en el bolsillo, pues, en alza en el valor de los alimentos y cuando vamos a hacer el mercado, pues, comparamos con lo que se gastaba hace un año y encontramos la diferencia sustantiva. Les decía que ya los países, algunos, están incluso restringiendo, si no totalmente por lo menos parcialmente las exportaciones. Esta interdependencia, pues, lleva a que los riesgos sean, si se quiere, mayores. La forma como producimos los alimentos también es, y tiene una naturaleza de carácter irracional, si se quiere, ¿no? Ustedes ven ahí unos datos, por ejemplo, en el caso particular, de que una lata de maíz produce 270 calorías y en la producción se gastan 2.790. Vamos a ver ahorita en el caso de la energía, como la tasa energética del retorno, es una de las cosas que, digamos, poco se divulga, pero que habla de la irracionalidad, como estamos reproduciendo las condiciones de la vida. El mayor gas energético también, como está señalado ahí, está definido por la maquinaria y, como lo ven, el contenido de fertilizantes y los pesticidas, ¿no? En el caso de la agricultura, el uso de los pesticidas es uno de los problemas que ha llevado a estos problemas de autodeterminación y a la contaminación de las aguas subterráneas, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno mira la producción de proteína animal, encuentra que, para producir 5,3 millones de toneladas, se utiliza 24,5. Entonces, estamos utilizando 4,6 toneladas de proteína animal para producir una sola, ¿no? Un caso clásico de eso es el consumo de carne de cerdo, por señalar un ejemplo. Desde que se llevó el maíz a Europa, buena parte de la minimización y el desprecio que se tenía por este continente colonizado, también se tradujo a los productos, ¿no? Y entonces el maíz, curiosamente, solamente para los grupos de mal marginados, se consumía directamente, las clases medias y altas que se resistían, pues, porque se extendió, igual que la papa, como consumo o alimento de pobres. Entonces, la manera de consumirlo es a través de dárselo a los animales, en el caso particular de los cerdos. Y entonces, es una manera totalmente irracional y deficiente, más exactamente, en términos de la producción de kilocalorías. Y de otro lado, y también como lo veremos ahorita rápidamente, en la actualidad, pues, para la dieta diaria, se gastan aproximadamente, si sumáramos todos los elementos, toda la cadena productiva hacia atrás, 3.000 litros de agua por cabeza. Si uno multiplica eso por los 8.000 millones de personas que somos, pues, 70.000. Un poco de dinero del agua, en base de la mejora. Aquí vemos, digamos, cómo se requieren para producir una caloría, 7.4. Y ahí están detallados cuáles son los gastos de la calomía, almacenamiento, 2,3, servicio comercial, ventas a minoristas, el paquetado, el procesamiento, etc., etc., que ha llevado a algunas personas a sostener que una de las maneras, por lo menos de disminuir la problemática, es consumir los alimentos que estén en el entorno, ¿no? Uno dice que no deben consumirse alimentos de más de que estén, dicen los anglosajones, a una milla, es decir, a una milla, 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 a una milla tiene 1,6 kilómetros, ok, pero hay que buscar 1,600 metros, estoy dando. Creo que son 1,600, ¿no? Bueno, en ese sentido, digamos, que las consecuencias que estamos viendo y que cada vez también se aceleran más, es el problema de la desertificación, que según las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, amenaza a la cuarta parte de las tierras del planeta, digamos que ese uso intensivo de la Tierra, ese uso a través de químicos, a través de la mecanización, está dando lugar, pues, a un agotamiento también de un recurso como el suelo, que debería ser un recurso reproducible, ¿no? Si nosotros le permitiéramos a la Tierra lo suficiente de descanso, la Tierra se recupera. Hoy voy a hablar, porque David Ricardo hablaba de las condiciones originarias e indestructibles del suelo, él nunca creyó que se fuera pasando por una forma tan intensiva que esas condiciones originarias fueran a ser desgastadas de la medida que lo son y fuera la Tierra o el suelo apto para producir productos que fuera convertido en un desigual. Bueno, ustedes pueden ver ahí que la amenaza y son la población, una buena parte de personas del planeta, es significativa y, además, hay que tener en cuenta que las famosas tierras de secantes se llaman, más o menos representadas del 41% de las superficies terrestres, pues, son tierras, pues, que deberíamos utilizar de la cocina, y sobre las cuales, pues, no se tiene realmente, digamos, todas las consideraciones posibles. Son tierras que representan el 41% de la superficie y tienen solamente el 8% de agua renovada. Además de eso, pues, los cuanices más pobres están ubicados en un porcentaje mayor sobre tierras áridas y la amenaza, digamos, sobre las hambrunas, pues, que estábamos supuestamente en el siglo XXI, altamente desarrollados, altamente tecnificados, podría en las próximas décadas ser una constante. Es decir, que ese espectáculo y ese panorama grotesco y grotesco de ver a las personas muriéndose de hambre no es un escenario del pasado. La amenaza posee un escenario del futuro. Yo creo que la mayoría son los poco conscientes de ese hecho. Bien, de otro lado, tenemos que los seres humanos, a diferencia de las otras especies, hemos hulgado el subsuelo y vivimos en buena medida del subsuelo. Digamos, todos los procesos de minería lo realizamos desde hace aproximadamente unos 8000 años cuando empezamos a manejar primero el cobre, después la aleación de cobre con estaño que da lugar al bronce y hace unos 3300 años más o menos el hierro de forma generalizada. Y ahí hemos utilizado otra serie de recursos minerales para otro tipo de funciones. Y, digamos, que en el uso de esos recursos, en lo poco que a veces consideramos, es que son de carácter no renovable. ¿Cierto? Incluso, pues, el combustible, no sé si ustedes saben, a pesar de que algunos dicen que el esquisto amplió y se hurlan del famoso pico del petróleo son recursos no renovables, porque se agota, se agota. Y además tenemos el problema de que muchos de esos recursos no es que desaparezcan de la parte de la tierra, sino que se dispersan y son poco utilizables. Digamos, en el caso de la minería, se extraen aquellos que están altamente concentrados porque la inversión para extraerlos por unidad de producto, pues, obviamente, es mucho más económica. Ya si tuviésemos los elementos distribuidos de forma uniforme todos por el planeta, se harían inutilizables. Digamos, el elemento de la concentración es importante. Digamos, el caso de la suerte sería un caso clásico. Si realmente los procesos en los que utilizamos representan una dispersión absoluta sobre la superficie, pues, obviamente, después se volvería inutilizado prácticamente. La utilización de un recurso de esos representaría costos energéticos y también costos económicos importantes. Bien, ustedes ven, hay algunas cifras que nos pueden ilustrar un poco sobre lo que ha representado el uso del subsuelo para los seres humanos. y se estima que el 92% de las reservas de mercurio se extraen en el 79% de plata, en el 75% de oro, en el 75% de arsénico. En el caso del hierro, pues, digamos, por su abundancia sería una situación mucho menos complicada, el 20% en el 2015. Y ya hay pobres en algunos que superarían el 50%. El problema de la extracción del subsuelo, ustedes lo conocen, seguramente, los que vienen de las regiones, algunos lo han vivido, que es carne propia, es la amenaza sobre el suelo, sobre las fuentes de agua. Lo que se conoce en términos de la economía ecológica, como la mochila ecológica, hace referencia a que para extraer algunos de estos minerales, las remociones de tierra que hay que hacer son gigantescas, ¿no?, a veces aparecen incluso exageradas, como ustedes pueden ver ahí, para producir 100.000 toneladas de cobre, obviamente, estos son propios de... En minería de cielo abierto se requiere modificar 100.000.000 de toneladas de material, de lo que conocen los... Si algunos son ingenieros, y de este tipo de cosas, como el famoso material externo, un kilo de oro procesado puede representar la revolución extra de mil toneladas de tierra. Digamos, es un hecho de carácter bastante complejo. El segundo elemento aristotélico sobre el cual estamos... Sobre el cual estamos... Teniendo muy poca consideración, es particularmente el agua. Ustedes ven, hay algunas cifras que también pueden parecer exageradas, ¿no? 17.000 litros para producir un kilo de chocolate, 5.500 un kilo de mantequilla, 15.000, un kilo de ternera, ¿cierto? Digamos que aparentemente son cifras que uno dice, ¿y dónde se gasta? Pues se gasta en muchas partes del proceso de la cadena productiva. No solo en la extracción misma del material, también se gasta agua en el transporte, se gasta agua en el almacenamiento, etc. El agua, pues, digamos que la estamos utilizando en términos generales, fundamentalmente en la agricultura. Y el problema del uso en la agricultura es que el agua cicla, digamos, uno puede decir que no habría problema en ese sentido, es un recurso, digamos, que se renueva periodicamente. El gran problema proviene, pues, de la forma en que estamos produciendo, pues, ese ciclaje hace que una parte de esa agua después se convierte en utilizado por el fenómeno de la contaminación, por la fertilización y el control de lo que llaman las mares. Nosotros tenemos, pues, de 67, o de 65 y 70 aproximadamente, 20 y 25 en fines industriales, y tan solo el 10% para el uso doméstico. Entonces, digamos que hay unas asimetrías en ese sentido, el agua, pues, es sin agua, ¿no? No lo pide absolutamente nadie. Entre otras cosas, algunos sostienen que nuestro cuerpo es fundamentalmente agua, ¿no? Entonces, digamos, el uso racional del agua ha llevado a dos tipos de problemáticas. Uno es la presión hídrica y el otro es el famoso umbral de la peoría hídrica, ¿no? Cuando hay presión hídrica es que estamos amenazados en algunas zonas, en particular, porque el agua no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas. Ya cuando entramos en el nivel de la penumbría hídrica es que el agua es insuficiente. Bueno, ahí hay unos datos sobre el número de personas, ¿cierto? La presión hídrica, aproximadamente 2.300 millones, ya peoría a 1.700, eso sumaría 4.000 millones de personas, es decir, la mitad de la población tiene el problema de agua, ¿no? Más de la boca de la población. En el año de 2027, se considera que podría llegar a 2026, 2027, casi a 100.000 millones de personas, que podría representar el 70% del total del problema. El problema, como lo señalábamos ahorita, es que nosotros estamos haciendo del agua un elemento no renovable, no utilizable, no es que el H2O no H2O desaparece, sino que va a aparecer, digamos, en su forma física, acompañado de alguna serie de elementos que no son convenientes, digamos, para el consumo humano. Más o menos estamos recargando 2 millones de toneladas de desecho a los cuerpos de agua y, en ese sentido, pues, las fuentes de contaminación fundamentales tienen que ver con la combinación en las ciudades. En el caso de Bogotá, de Bogotá, y diría que la mayoría de cuerpos de agua, de los que vienen seguramente de las regiones, conocen y saben esta problemática, ¿no? Los cuerpos de agua más importantes son... Ya casi. Pasamos. Bueno, igual, utilizamos el agua, las ineléctricas, nosotros le estamos represando, estamos generando con eso problemas de inundación, estamos generando con eso una serie de consecuencias. Ustedes tienen lo que dicen las inundaciones estériles, porque están en el planeta y hay una serie de problemas. Bueno, voy a pasar rápidamente porque se acabó el tiempo. Y además de eso, ya lo saben, que el agua se convirtió en buena parte de los países en mercancía, Coca-Cola, por ejemplo, utiliza 283 mil millones de litros de agua, en el libro del problema ahorita en Monterrey, en el caso de ahí, del uso de la gasía en agua de la cerveza Corona, y todo este tipo de cosas. Esto está generando, obviamente, conflictos interposterizos. Tenemos acá siempre México, el caso de Chile y Bolivia, el caso de Zambeza, el caso de Quinten de Leófra, y aquí lo que podemos ver es las diferencias tan tremendas en términos del valor del acceso al agua. El 54% del salario mínimo, para el caso de Baja, el 45% de Madagascar, el 25% en Ghana y el 0,1% en el rey un libro. Digamos que la mayoría de nosotros vivimos en un entorno en el cual el agua no va a representar el 50% del gasto de nuestro ingreso. Y también nos hacemos un poco los demás. Bueno, y el otro problema es el problema energético, que tiene que ver, obviamente, con los combustibles fósiles. Primero se empieza a utilizar el carbón, y después utilizamos el petróleo en la segunda revolución industrial, a comienzos del 20, y obviamente todos sabemos las consecuencias de eso. Hay un punto, y es que son recursos no renovables, y cada vez la explotación de ellos requiere de gastos energéticos mayores, eso se conoce como la tasa de retorno energético. Entonces estamos invirtiendo prácticamente la misma cantidad de energía para obtener una energía igual, para que hable el peso de los asuntos del capitalismo. No vamos a entrar en este tipo de cosas. El petróleo, pues, es un, sí que es cierto, uno de los combustibles. Digamos que de punto de vista, la eficiencia por unidad de árbol, el volumen es el mayor, el volumen del costo de extracción también, y en ese sentido, reemplazar el petróleo de base de los combustibles fósiles, en términos de los capitalistas, va a ser bastante complicado. Ustedes ven, pues, digamos, cuando ofrecen esa la pendiente realmente, en términos del uso de la energía primaria, y está relacionada con el tipo de población urbana, la población urbana, eso señala que el consumo energético exagerado es función de la forma como estamos viviendo y consumimos en este caso. Si ustedes suman ahí el petróleo, 31 más 28 da 31 y 20, 59, 60, 81 por ciento, de materias energéticas o combustibles fósiles, en reemplazo por energías alternativas. Entonces, las razones de por qué la matriz energética es un problema, pues, la conocemos. Estamos atados, y además el cambio implica el uso de materiales que también son escasos, ¿no? Ustedes ven que pasarnos, por ejemplo, a los autos eléctricos implica la adotación de nítulos a la agua. Acá ustedes pueden ver también cómo se inicia el cambio de la corriente, hacia el valor de 60, en los años de la década de 60, así que pasaba. Estamos hablando de términos históricos, de un periodo, digamos. Y realmente, pues, digamos, las erupciones son pocas, salvo la expresión que le representó a nuestra ministra de Minas y Energías, su descalificación. Entremos en una fase de crecimiento, porque también tiene problemas y complicaciones, pero que uno ve difícil, digamos, para este mundo del consumo, sobre todo desde el punto de vista del centro capitalista. Hay problemas en un dato, solamente si tenemos el caso norteamericano. Dice que si nos estabilizamos en el mil millones, en el 2050, y consumimos con los estándares norteamericanos, lo que deberíamos multiplicar por 12, la producción de más energía, y no sé si ustedes pueden saber las consecuencias en cada análisis. Y, pues, el cuarto elemento aristotélico, que es el que nos ha llevado, desde la humanidad, a alguna nivel de conciencia, pues, el efecto que tiene sobre la mósfera, ¿no? Entonces, el cambio climático, por efecto del calentamiento global, que nos hace efecto invernal, y ustedes también pueden ver acá, que no estamos exagerando, digamos, venimos alrededor del siglo XX, cuando empieza a dispararse, pues, el que se conoce como famoso parte. Aquí vemos que la antropomasa, es decir, el peso de los materiales fabricados por el ser humano, supera ya la biomasa, esto es una situación que se presentó alrededor del 2020, el siglo XXI, cuando se hicieron estas estimaciones, y eso tiene como consecuencia, pues, que haya riesgos, por ejemplo, sobre la apropiación humana de producción primaria negra, que saben que nosotros nos alimentamos de vida, ¿no? Nosotros no somos vida, no tenemos vida, y esa vida está en los productores primarios, que son los que hacen el proceso de esotosíntesis, que captan la energía del sol y los posibilitan a nosotros a través de ellos, nosotros somos consumidores de los meses de esotosíntesis primarios. La sobrevivencia, aquí tenemos unas, el senario de cuál es el efecto que digita jibios por habitante año, digamos, para las sociedades casadoras-reconectoras, desde el febre, estamos en 223, ya tenemos materiales que vamos a traer una, y estamos 215, no lo que cabe en la actualidad. Bien, en términos de la apropiación primaria neta, se estima que esa en los cazadores-recolectores estaba entre, en este caso, el 0,1% y el 10%, mientras que exacto a sociedades agrícolas, implica ya un 20% de la apropiación primaria neta llegamos al 40% o 90% cuando hablamos de sociedades industriales. Esto está señalando que también estamos desplazando la producción primaria y pues ahí sí la cultura se nos sentía grave. Bueno, con esto dejamos ahí en tiempos de estacionamiento de unicornios y simplemente el otro fenómeno de la extensión de especies de todo tipo y la uniformación de la vida. Ustedes ven ahí un 40% de los antiguos, un 44% de las colíferas, un 93% de los morales, un 27% de los crustáceos en el centro están amenazados de extinción, los que sobreviven porque ya hemos extinguido un número y un porcentaje bastante. Bueno, digamos, este es un panorama en general de lo que representa la problemática ambiental. Yo les pido disculpas por lo acelerado del problema, pero la idea es que quise, digamos, presentar cuando conocen los famosos cuatro elementos aristotélicos, una panorámica que no se reduce solamente a un problema del territorio global, no podría decir que el territorio global es una consecuencia, es una resultante victoria de toda una serie de problemas. Que tenemos problemas del uso de recursos no renovables, tenemos el problema de la contaminación de la tierra, el problema de la contaminación del agua y obviamente el problema de la contaminación de la atmósfera que ha tenido o tiene como efecto y como amenaza al parecer relativamente inmediata la elevación de la temperatura que ustedes saben eleva los mares también, que en general el problema de la temperatura en el medio afectado en cadena la vida como la conocemos ahora. Por lo tanto, el conjunto, el espacio de recursos que nos detuvieron utilizando desde hace 250, 300 años que inició su viaje en capitalismo. Gracias, pues. y la agricultura pues es una agricultura también que como usted lo acaba de decir se emplea de reprisantes. Hay una gran duda de que se está reduciendo cada día más la comercialización de estos productos y de esa forma pues nuestra agricultura también los rendimientos se han bajado inmensamente. Es más, también el mar marino de la maquinaria no solamente lo que produce la maquinaria es más marino que estamos dando a la maquinaria y hay suelos compactados. Cuando los suelos se compactan ¿qué pasa? Que las raíces no penetran donde deben penetrar no al sol las aguas no al sol los milímetros y de salios y entonces las raíces se volvían así como curvas y la energía toda se concentra ahí. O sea, la producción es prácticamente se ha distribuido principalmente los fertilizantes cada día se agotan. La pregunta mía es los vegetales todo eso son los los espacos los los nitrógenos que absorben ¿verdad? Nuevamente lo vuelven al suelo ¿sí? Pero no todo vuelven al suelo porque gran parte se queda ahí en el fruto en el fruto que nosotros se producen. Entonces lo que te venden el maíz te venden el maíz ahí va el olfato va el nitrógeno y todos estos elementos que también de alguna forma no causan daño dependiendo de la consecución. Entonces la pregunta mía es ¿cuál es la propuesta que se tiene para mejorar estos sistemas? Para que el recurso nos agote para que nosotros sea sostenible como se ha dicho ya que hablamos de ese término pero que se tiene muy coloquial pero que en otra manera pues pienso yo que debemos buscar sistemas que sean sostenibles adherentes sostenibles ¿sí? Entonces esa es la pregunta mía. Sí, sí uno de los problemas digamos grandes es la forma de explotación de los productos y el tránsito hacia los monocultivos por ejemplo y el hecho de que ya se utilice muy poco el monocultivo es uno de los elementos casi que el suelo digamos se detenia de una manera mucho más acelerada porque no todos los vegetales se alimentan en la misma proporción y en el mismo tipo de elementos digamos que nuestros antepasados tenían claro y utilizaban la rotación de un lado pero además utilizaban el policultivo y esa forma de industrialización que hace referencia digamos al uso excesivo de la maquinización habría que suspender y hay buen uso excesivo habría una discusión alrededor de cómo transitar una a otra lo cierto es que los monocultivos si generan un daño enormemente grande hacia adelante digamos serían una problemática central digamos a superar y de otro lado los procesos de fertilización que no se pueden suspender tampoco de una manera automática como decíamos si se deja de utilizar el nitrógeno o los derivados o los fertilizantes nitrogenados y los sulfatados pues la producción depende de la mitad tenemos un problema mucho más grave por lo menos en el corto plazo hay análisis y estudios hay digamos escuelas y grupos en el caso de la permacultura que hablan de controles biológicos en lugar de utilizar controles químicos por señalar un ejemplo y hay muchas digamos técnicas y tecnologías que posibilitarían que el suelo digamos no supiera el efecto de esto ahora ¿qué lo impide? lo impide pues obviamente la lógica de la producción industrializada y serializada entonces uno de los grandes problemas fue llevar a la naturaleza a la misma lógica industrial porque la naturaleza es diversa nosotros hemos sido homogenizando si el planeta se habla de el cuerpo neoceno es decir que cabe con el humano humano y hay una indistinción incluso en términos de los campos entre los climas templados y los tropicales como señalaron y la diversidad en vida nosotros sabemos la uniformidad es entropía es muerte entonces el elemento de la diversidad sería importante en el caso particular nuestro y los países de lo que hoy es América podríamos rescatar inclusive muchos de los productos que el capital hizo del agro se habla pues digamos más con los que de la kiruba pero también se habla de la chingarrita se habla de una serie de cosas que serían mucho más amigables con la naturaleza entonces hay formas de hacer formas de organizar la producción incluso de diversificarla digamos para evitar este tipo de consecuencias ahora lo reteno hay formas también de que regresemos a los consumos más locales se habla de los locales localívoros que es el consumo digamos de los cercanos pero eso requiere una organización social distinta y ahí es donde está por eso digamos que el capital es algo que es el gran en el mundo de la naturaleza muy bien otra observación y vamos terminando otra pregunta otra reflexión si yo creo que a partir de la explicación Luis Eduardo Pérez de la subdirectiva sin transgente de Cartagena no sé si de pronto toco el tema porque un tema que se está discutiendo digamos todo este tema de esta problemática planteada de del modelo capitalista todos estos efectos como entra el narcotráfico que es un tema que también hoy está en discusión metido dentro de ese modelo y además de que genera unos grandes efectos también genera todo el tema de la violencia y hoy digamos una de las grandes discusiones es como en el tema del narcotráfico está mucho más agrandado por el tema también de estar insertado en ese modelo económico ¿cómo sería el tema ahí? no acuérdense ustedes el tema en televisión del gobierno de Uribe la coca la mata que mata la coca acompañó a nuestros indígenas andinos miles de años y fue un complemento alimenticio y debida sin ser un complemento sin ser un hecho disolvente especialmente hablando el problema digamos desde el punto de vista ambiental es el de la ilegalidad que obliga a centrar en ciertas zonas por ejemplo en caso particular de áreas de parques nacionales y además en el término del procesamiento que se hace porque ya no es la coca el problema sino el derivado bajo calina en el cual se utilizan una serie de precursores que son elementos contaminantes igual que en el caso del oro cuando se produce industrialmente y con todos estos productos que se requieren para la simulificación yo diría que el problema ambiental es ese la ilegalidad del hecho pues de que para qué se produce y se siembra la mata si la mata se siembra precisamente para la producción de cocaína y la cocaína es un elemento ilegal y que además se utiliza no con un fin ritual no se utiliza sino con un fin no sé de pronto exagero y no quiero ofender al delante ahí es digamos que estamos en otro nivel entonces ese como la cadena se enlaza en este caso particular lo repito la siembra en sí de un cultivo es como cualquier otra y la mata de coca no tiene nada especial ni de particular es insumo de qué y en qué condiciones sociales si hay una legalización realmente y en ese sentido digamos que ya la ley nos dice que la coca puede ser utilizada para remédios para algún tipo de instituciones puede ser utilizada incluso desde el punto de vista recreativo en algún caso que ya debería pasar digamos cuando ese consumo genera problemas individuales a el hecho más médico al hecho policivo pero el problema es la ilegalidad y las condiciones que existan actuales son muy bien